Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Angie de Angelicase Desert y le doy la máscara bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y si no estás suscrito, por favor, es el momento de hacerlo. Solamente denle clic al botoncito rojo de suscribirse, es completamente gratis y todos mis videos son gratis. Además, no olviden darle clic a la campanita para que reciban notificaciones de siguientes videos. Y bueno, pues en esta ocasión estoy haciendo una complacencia. Ya saben que me encanta que me escriban, que me den sugerencias o que me pongan retos, como nuestra amiga Paulina Orozco de Guadalajara. Ella siempre me reta, tengo uno pendiente, no creas que se me ha olvidado. Pero bueno, ahorita te voy a complacer con este reto que me pusiste, esta gran sugerencia, que hiciera un pastel, un postre con tejocotes. Estos son los tejocotes, para los que no los conocen, son muy comunes aquí en México, en el ponche navideño y creo que también en todo Centroamérica. Son unas frutitas muy pequeñas, muy económicas y abundan, abundan en nuestra región. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo primero un puré y una mermelada de tejocote en este video. Y en el siguiente video vamos a ver un delicioso cheesecake de tejocote. Por favor, acompáñenme y Paulina Orozco, bueno, te sigo complaciendo. Y por favor, escríbanme todo lo que quieran, cualquier duda, comentario, sugerencia o retos, como me pone nuestra querida amiga Paulina Orozco. Bueno, saludos hasta Guadalajara y comenzamos. Los ingredientes van a estar apareciendo aquí en la pantalla y también aquí abajo en la cajita de descripción. Para nuestro puré, vamos a necesitar puré y mermelada, hoy vamos a hacer las dos al mismo tiempo. Vamos a ocupar un kilo de tejocotes, un litro de agua, que ya la tengo acá en la estufa, ahorita les platico por qué, 500 gramos de azúcar o de piloncillo, yo voy a usar piloncillo como que sentí que le da un mejor sabor, una o dos varitas de canela y dos, cuatro piezas de clavo de olor. Yo voy a usar como cuatro piecitas porque están muy pequeñitas. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a lavar muy bien nuestros tejocotes, porque puede ser que aquí en esos puntitos o algo, o aquí en sus orificios, de donde está colgadito para el arbolito, se esconden algunos animalitos. Entonces yo los lavé con abundante agua y les puse vinagre blanco y unas gotitas de los, de que los ponemos para desinfectar las verduras. Los dejé remojando un poco y los lavé súper bien. Los escurrí y acto seguido los metí al congelador. Sí, como lo están escuchando. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarle, ¿te puedes acercar mi amor por favor? Toda esta pielecita que tiene aquí, yo ahorita la trato de pellizcar, esto no puedo hacerlo. Entonces para poderlos pelar necesito pues meterlos a un baño de calor para que queden bien padre, que se vayan despedazando solitos. Ahorita lo van a ver. Pero para eso necesito que tengan un choque muy fuerte de temperatura. Estos están pues del congelador, los metí como media hora al congelador y tampoco crean mucho. Los lavé, los desinfecté, los metí al congelador. Y aquí tengo ya mi agua casi a punto de hervor y vamos a vertirlo. Aquí es un poco más de un litro, ¿eh? El litro de agua es para hacer la mermelada y el dulce, ¿ok? Aquí en una ollita donde quepa suficiente, ahí lo vamos a poner. Yo tengo aquí como dos litros de agua ya caliente y vamos a vertir nuestros tejocotes al agua. Así como van. Los vamos a dejar que hiervan como un minuto, dos minutos. Un poquito nada más. Para que se nos aguade la piel. Ya lo van a ver ahorita qué diferencia hace. Como los tejocotes sufrieron un cambio muy brusco de temperatura de estar en el congelador a estar ahorita en el agua hirviendo, pues nada más necesitamos unos cuantos minutitos para ya poderlos limpiar. Apagamos nuestra estufa. Voy a sacar ahorita algunos para explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a irlos pelando. Quiero que por favor vean la diferencia que les decía ahorita. Ahorita nada más lo pesco y miren nada más. Súper fácil. Súper fácil. Están calientitos, pero miren qué fácil de pelarlos. ¿Se fijan? De otra manera no los podríamos pelar. Y tenemos que quitarles toda esta cascarita. Entonces vamos a ir quitándoles la cascarita. Así poco a poco. Les recomiendo tener una vasillita de agua aquí al lado para limpiarnos nuestros deditos porque están como que medios así, como que cremositos. Entonces los quitamos toda la cascarita. Toda, toda la cascarita. Es muy sencillo, es un poquito laborioso, sí. Pero miren, ya lo tengo todo con la cascarita afuera. Ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillito, vamos a quitarle esta parte de en medio. Vamos a quitársela. Esto lo vamos a hacer por cada uno. Quitamos la parte de en medio. Esta parte de acá abajo, su centro. Y le vamos a quitar también las semillas. Ella tiene, ellos tienen como tres, cuatro semillas que tenemos que quitárselas. Entonces, los pelamos y quitamos las semillas. Me gusta a mí apoyarme así con los manos, con nuestros dedos. Miren, aquí está ya una semilla. Acá salió. Entonces vamos a quitarle las semillas, a dejarlos así nada más. Y sobre todo, esto donde viene, donde se pone en el árbol, su tallito. Entonces ya queda así. La pulpa, gracias. Exactamente, queda la pura pulpa sin la cascarita. Es bien importante que tengan su vasito de agua para estarse limpiando así los deditos. Entonces, ya tengo aquí la pulpa, ya está aquí listo. Y así me voy a ir pelando todos. Si se fijan, ya es muy sencillo si hacemos este procedimiento. Y bueno, nos vemos en un ratito más. Vamos a seguir pelando tejocotes. Y bueno, ya tenemos nuestros tejocotes deshuesados y sin piel. Obviamente, cuando empecé la receta, les dije que era un kilo de tejocote. Pero ya que le quitamos las semillitas y el rabito, el tallito, pues ya se hacen menos. Aquí me suman 750 gramos de tejocote, que fue lo que me quedó. Para el pastel que sigue, que es un cheesecake delicioso, necesitamos 240 gramos de puré. Por tal motivo, aquí separé 240 gramos de puré y acá tengo el resto. Vamos a tener que ajustar nuestra receta para el dulce. Pero no se preocupen, aquí les voy a ir diciendo. Bueno, para nuestro puré, muy sencillo, vamos a ocupar los 240 gramos de tejocote. Los vamos a machucar con esto o con un tenedor. Los machucamos y los llevamos al fuego. Vamos a llevarlos al fuego con poquita agua. Los ponemos a fuego medio-bajo, porque van a estar aquí como unos 30 minutos nuestros tejocotes. Y le ponemos agüita al gusto, para que nos quede un poquito la consistencia de lo que es un puré. Como si estuviéramos haciendo un puré de papa. Bueno, aquí estamos trabajando con el puré, con el puré de tejocote, que es solamente apachurrarlos y como les comentaba, sin ponerle nada. No le vamos a poner ni azúcar, ni piloncillo, ni canela, ni clavos. No le ponemos nada. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a usar este puré para nuestro cheesecake de tejocote. Y el cheesecake ya va a llevar su dulce, su canela, su clavo. Ya la van a ver en el siguiente video. Este por lo pronto nada más lo ponemos así, bien molidito. Y le vamos poniendo agüita hacia el gusto, para que vaya tomando la consistencia y se nos vaya cociendo. Bueno, mientras tengo aquí este tejocote que estoy haciendo puré, vamos a poner en otro bowl, en otra vasijita, en otro sartencito, vamos a poner medio litro, perdón. Vamos a poner medio litro de agua a calentar. Y solamente vamos a usar 250 gramos de piloncillo o 250 gramos de azúcar. Porque aquí yo tengo 700... ¿700? No, 500, perdón. Aquí tengo 500 gramos de tejocote. Por tal motivo voy a usar nada más 250 gramos. Yo les voy a dejar de todas maneras la receta completa, así como si fuera un kilo. Y ya ustedes van viendo cuánto le salió y le van ajustando, ¿ok? Porque yo les comenté al inicio que era un kilo de tejocote, un litro de agua, 500 gramos de azúcar o piloncillo y la canela y el clavo al gusto, ¿ok? Esa es la receta básica y las recetas que debemos, las medidas que debemos de utilizar. Ya si nos salió, por ejemplo, en mi caso, 500 gramos de tejocote, pues voy a poner 250 gramos de azúcar o de piloncillo, que es mi caso. Vamos a ponerle aquí ya una tirita de canela, una barrita de canela. Y le voy a, pues se me hizo agua la boca, y le voy a poner dos clavitos. Aquí dejamos que se desbarate el piloncillo y seguimos acá con nuestro puré. Y bien, pasados unos 15, 20 minutos, ya quedó listo nuestro puré para nuestros pasteles o nuestro cheesecake. Recuerden que en el próximo video que va a ser un cheesecake de tejocote, pues bueno, ay, perdón por el ruido, pero el próximo video es un cheesecake de tejocote y necesitamos este puré. Así, tal cual, lo vamos a poner. Yo no lo hice tan molidito. Pueden usar ustedes un procesador de alimentos y molerlo más, más... Que quede más, ¿cómo se diría, mi amor? Más finita la molida, o sea, que quede súper molidito como un puré. En mi caso, yo lo hice como vieron, nada más con este, con el que usamos para los frijoles comúnmente. Este, porque me gusta que quede también, este, una consistencia, pues no tan batidita, no tan puré, que se vean trocitos, porque cuando lo estemos comiendo en el cheesecake, mmm, va a ser delicioso esa sensación también. Bueno, pues ya quedó listo nuestro puré. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer, vamos a seguir con el dulce. Para hacer la mermelada, voy a tomar unos cuantos de estos, miren qué bonitos salieron, y los vamos a partir como que en cuadritos, porque quiero que mi mermelada tenga también una textura, pues este, más en cuadritos y no esté tan, tan, tan batidito mi mermelada. Porque la mermelada la podemos ocupar para relleno de empanadas, o también la podríamos ocupar para decorar nuestro cheesecake, que es como le vamos a hacer. Lo queremos para decorar el cheesecake. Entonces, vamos a partir algunos, para que me queden así, y no todos estén moliditos. Que no todos parezcan puré, más bien. Bueno, entonces, ya que tenemos aquí algunos, algunos partiditos, es momento de irnos a nuestra estufa. Y vamos, ah, bueno, antes de irnos a la estufa, vamos a apachurrar estos. Vamos a apachurrarlos todos. Les digo, pueden usar un procesador de alimentos, es válido. Este, pero a mí me gusta así, para que me queden un poquito más. Miren este qué bonito, está como para decoración. Hay unos que quedan bien bonitos. Como le sacamos todo, vamos a poner unos de estos para decoración, me gustaron. Están muy bonitos. Muy enteritos. Bueno, entonces, vamos a seguirlos mezclando. Haciendo puré. Bueno, una vez que ya hemos aplastado, hecho casi puré nuestros tejocotes, vamos a ponernos acá al agua caliente, donde tenemos ya el piloncillo que se me deshizo, la rajita de canela y los dos clavos de olor. Vamos a vertirlo. Y aquí nos vamos a llevar como un espacio de unos 20, media hora más o menos, a que se reseque mi agüita, y a que ellos se sigan como que cocinando, ¿no? Integrando. Aquí también pueden ustedes usar de esos procesadores, o con el de los frijoles, que en este moledor, que me gusta a mí mucho usarlo. Y seguimos la operación de molerlo. Ya es un poquito más fácil, porque como está calientito, pues se van integrando. Aquí estamos haciendo lo que es el dulce. Y así, hasta que se reseque. Yo creo que una media hora más. Una vez que estén ya casi todo molido, todo triturado, todo hecho puré, con el dulce, lo que vamos a hacer es agregarle estos cuadritos que reservamos, ¿ok? Para que se sienta después la consistencia en nuestro cheesecake, o en nuestro pastel, o en nuestras empanadas. Bueno, nos vemos en un ratito más. Y bueno, después de media hora, ya está lista nuestra mermelada de tejocote. ¡Mmm, deliciosa! Bueno, la vaciamos. Recuerden que esta mermelada, pues va a ser al dulzor de cada una de ustedes. A mí me parece así el dulzor suficiente. Con un piloncillo de 250 gramos y la cantidad de tejocote que utilicé. Igual también la textura, ustedes las pueden moler en un procesador de alimentos, o como yo, con el de frijoles. Y dejar unos cuantos así para que se nos vean ahí algunos. Bueno, para efectos de presentación, hasta ahí lo voy a vaciar. Pero miren toda la cantidad que salió. Con esto, vamos a poder hacer... La decoración de nuestro cheesecake, que es el siguiente video. Y también unas deliciosas empanadas. Bueno, vamos a probarla. Como les digo, el dulzor va a depender mucho del gusto de cada uno de ustedes. Si se les hace que no está muy dulce, le ponen más piloncillo. ¿Ok? O azúcar normal. Deliciosa. Me transporta a los ponches que se dan aquí en Navidad. Ay, qué delicia. Ya no la puedo meter, pero bueno, queda deliciosa. Y bueno, por favor, escríbanme, díganme sus sugerencias. Paulina, espero que te guste. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que reciba notificaciones de siguientes videos. Por favor, síganme en el siguiente video donde hacemos el cheesecake con este puré de tejocote y dulce de tejocote. Muchas gracias. Gracias.